Depresión Es una palabra que se utiliza demasiado mal Ahora es fácil oír a cualquier persona decir que está depre Aunque lo que pasa en realidad es que está simplemente triste Pero es que, ¿cómo la tristeza es una cosa sobre la que nadie quiere hablar? Un sentimiento, situación que se esconde y que siempre hay más cara con un ¿Yo? Yo estoy estupendamente ¿Por qué nadie tiene tiempo de escuchar los problemas de los demás? Nos dicen, ya tenemos suficiente con los propios Y no queremos gente tóxica a nuestro lado Solo gente que nos recargue las pilas Y bueno, nos esforzamos por ofrecer la mejor versión de nosotros Para ser aceptados por la sociedad Incluso para aceptarnos a nosotros mismos A ver si así también conseguimos autoengañarnos Y nos convencemos de que todo va bien Quizás esa podría ser la raíz de muchas depresiones Una tristeza o una soledad que no se gestionó a tiempo Que no se aprendió a reconocer o a compartir La gente apenas yací para hablar con nadie ¿Por qué no es lo mismo oír que escuchar? Llorar por cualquier cosa Perder el interés por todo Ganas de quedarse siempre en casa Apatía Cesención de derrota No tener metas ni ilusiones Esas son quizás las primeros señales del arma de una depresión Ahora contaremos sobre un caso de un compañero que sufre de depresión Y cómo es su día a día con esta enfermedad silenciosa Hola, soy David con 20 años de vida Y sufro la enfermedad que no distingue raza, color, género ni clase social Y no, no hablo de la COVID Sino otra pandemia Aquella que nadie ve Ve Aquella silenciosa Que mata lenta y dolorosamente Depresión La depresión es silenciosa Y sí, la depresión es silenciosa Porque la sociedad quiere que así sea Porque en vez de crear una red de apoyo y empatía para quienes la padecen Genera una red de odio y rechazo Deja de llorar Deja de quejarte Deja de sufrir Deja de exagerar Corazón de paloma No te detengas Porque con depresión Te vuelves un ser inótil Por esas palabras Terminamos Exigiéndonos más de lo que nuestro cuerpo pueda soportar Tanto hasta de agarrarnos Hasta llegar al límite de querer terminar todo de un solo golpe No existe tal cosa como un termómetro que mida la depresión No existe los problemas reales Cualquier cosa que sea lo suficientemente fuerte Para detenerte Al grado de derrumbarte Es pálido Ese dolor que no te deja levantarte de la cama todas las mañanas existe No es una exageración de tu mente Quien se deprime Es porque está agotado De cargar con tanto Y se merece todo el apoyo del mundo Como reconocimiento a su esfuerzo por aguantar hasta donde está ahora Nadie merece sufrir en silencio Por el miedo de que dirán La vida vale Mi vida vale Pero está tan llena de obstáculos Que no nos damos cuenta Y se vuelve más frágil Para seguir Para mostrar Para parar Un día vacío Es todo nuestro día Un clima sin luz Son todas las mañanas Una casa en silencio Es nuestro talón de alquiles Pero una cálida sonrisa De respuesta ajena Se hace razón Mi razón de seguir De intentar De mirar a lo que merezco No te empujes No te empujes Completamente Completamente Para no te empujes No te empujes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.